Y ahora viene... Rugrats en Nick. ¿Has tenido alguna vez un hámster de esos que dejan bolas de pelusa por todas partes? ¿Verdad que es desagradable? Entonces prepárate para jugar con el hámster invisible de Nickelodeon. Y así no verás dónde dejó el roedor sus pelos. Este es el secreto. El ADN de un hámster convencional se ve como este. Pero el de uno invisible es así. Imperceptible al ojo humano. Nada se compara con esta mascota. Juega hoy mismo con el hámster invisible de Nickelodeon. Y olvida para siempre las bolas de pelusa. Niños y niñas, hoy en lugar de mi clase de ciencia normal, veremos una película a cambio. ¿Luces? Esta célula es el origen de uno de los personajes más queridos y con cabeza de balón. Arnold creció entre sus abuelos y junto a sus amigos. Su infancia fue difícil, pero también muy divertida. Su eterna rival Elga fue sorprendida por nuestra cámara escondida mientras confesaba... Arnold, siempre estás en mi corazón. Hay muchos secretos que tú podrás descubrir en una maratón de 48 horas de Arnold. Este sábado y domingo, solo en Nickelodeon. Dice con Nickelodeon y ayúdanos a proteger el mundo. Bien, sí, creo que puedo ayudar. Dice que le gustan los escarabajos peloteros, ya lo sabíamos. Y lo que le gusta es que acumulan basura, si es que se puede llamar así. De acuerdo. Dice que no hay que dejar cosas por ahí. La contaminación en los mares, parques, ríos y aire puede causarle mucho daño a nuestros animales. Cada día algún país produce 8.000 toneladas de basura. Equivale al peso de 1.600 elefantes africanos. Sí, incluso una simple bolsa plástica puede atrapar y lastimar a todo tipo de animales. Ratones, ranas y peces. Por favor no tires basura y reduce la contaminación mundial. Pequeños detalles pueden salvar al mundo. Conéctate a mundonik.com y DC para ayudarnos a salvar el mundo con Nickelodeon. Continúan las aventuras de Toy Story. ¡Es Zord! ¡Paz! ¡Tenemos problemas! ¡Alerta roja! ¡Estamos listos! ¡Mira, se están hablando! ¡Pudín! ¡Necesitamos ayuda aérea! ¡Envíen a los paracaidistas! ¡Yo los detendré con mi super ametralladora! ¡Ganamos! ¿Y cuál va a ser tu aventura con Toy Story? ¡Toy Story! ¡De Hasbro! ¡Para conquistar el mundo necesitas un golpe de suerte! ¡O un golpe de Toch! ¡El mundo de Toch! ¡De lunes a viernes a las nueve y media de la noche! ¡Sólo por Nick! Con amigos como este, ¿quién necesita enemigos? Yvonne del Yukon. ¡Déjate derretir por el encanto! ¡De lunes a viernes a las cinco de la tarde! ¡Estás en Nick! ¿Cómo? ¿Un ratón que va a la escuela? ¡Sí! ¿Que se lava los dientes? ¿Que es amigo de un gato? ¡Sé que puedes! ¿Y que siempre se mete un problema? ¡No, no vas a atraparme! ¡En agosto vas a conocer a Stuart Little! ¡El personaje más bajito de Nick y que te sorprende en grande! ¡Oblídame! ¡Stuart Little! De lunes a viernes a las dos de la tarde Puccini De lunes a viernes a las seis de la tarde ¡El personaje más bajito de Nick! ¡Ay! ¡Sé que no se nos la dio! ¡No se la dio con nosotros! ¡Estamos centros de Cancronía! ¡Se ve! ¡Vamos! ¡Polecimos! ¡Sé que no se la dio con la ciencia! ¡Sé que es una ciencia! ¡Еceso que es una ciencia! Ve, con tus propios ojos, viernes a las seis y media de la tarde, estás en Nick Nick reunió a tres de los héroes más extravagantes que jamás hayas imaginado Rudy, artista, creativo, inadaptado social Penny, científica, matemática, aguafiesta Esto nos puede ser divertido para los pingüinos Snap, aventurero, superhéroe, loco de atar Solo juntos podrán sobrevivir un extraño universo llamado Zonatiza Este viernes a las ocho de la noche, solo en Nick Jimmy Neutron Todos los miércoles ocho y media de la noche y los sábados a las dos de la tarde Solo en Nick ¡Ah! 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 Este programa es auspiciado por Zucaritas de Kellogg's Aquí viene José Y su enamorada Con su viento fresco La tiene fascinada Miren a papá sonriendo impresionado Su sonrisa blanca se ha multiplicado Colgate triple acción A Diana la hermanita El diente le creció Más fuerte y resistente Colgate triple acción Para reflejar moliento Dejar tus dientes blancos Y protegerte de la carie Colgate triple acción Una super mamá Con que colgate triple acción Resco la ventana y protección ¿Puedo jugar con vos? No Ey, vení que te enseño Los mejores tiros de Bunky Super Trompos Llegó la nueva serie Bunky Super Trompos Con Maxi Figus que te enseña más de 60 super tiros Para convertirte en un experto Además busca las Maxi Figus ganadoras Con miles de kits de Super Trompos Como premios instantáneos Bunky, te da más diversión Ey, ¿Puedo jugar con vos? No hay nada que hacer aquí Qué aburrido Necesitamos algo especial ¿Qué tal el especial sabor de sucosos de Nestlé? El cereal super crujiente con azúcar ¿Queremos más? Ok, y un poco más Más sabor y más diversión ¡Nestlé sucosos es más que más! Se viene Nicktoons Mix Cada tarde una combinación sorpresa de los Nicktoons favoritos Los mejores episodios sorteados al azar De lunes a viernes a las 3 de la tarde Nicktoons Mix Están mezclados Están en Nick Para conquistar el mundo necesitas un golpe de suerte O un golpe de Tosh El mundo de Tosh De lunes a viernes a las 9 y media de la noche Solo por Nick Con amigos como este ¿Quién necesita enemigos? Y Bon del Yukon Déjate derretir por el encanto De lunes a viernes a las 5 de la tarde Estás en Nick Play-Doh es crear y un dentista tú serás Puedes sacarlos y volverlos a poner Nada es más entretenido que esto Usa el taladro, rellénalos o voltealos Con el nuevo set de Play-Doh Aprende a ser un dentista de verdad Quiero mi Play-Doh, ¿sí? El mundo de Tosh De lunes a viernes a las 9 y media de la noche ¿Cómo? ¿Un ratón que va a la escuela? ¡Sí! Que se lava los dientes Que es amigo de un gato Sé que puedes Y que siempre se mete en problemas No vas a atraparme En agosto vas a conocer a Stuart Little El personaje más bajito de Nick Y que te sorprende en grande Obviamente De lunes a viernes a las 2 de la tarde